hola toneteros bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a ver las novedades de cesar 8.0 hace unos vídeos vimos las novedades de sp netcore 3.0 y una de las novedades era que soportaba cesar 8.0 y bueno me habéis preguntado uno de vosotros bueno cuáles son esas novedades de cesar 8.0 y tenéis toda la razón del mundo y aquí vamos a repasarlas un poquito vale vamos a repasarlas un poco por encima sin entrar a códigos con ejemplo para que tengáis en mente que nuevas características tiene tiene la versión 8.0 de cesar pues empezamos como información adicional vale decir que la versión fue liberada a finales de septiembre de 2019 hace unos meses a día de hoy sólo se puede usar con net core 3.0 y net estándar 2.1 vale si tenéis un proyecto más legacy pues que sepáis que todo lo que sea compatible con net estándar 2.1 y los nuevos proyectos de net core 3.0 como ya vimos en el vídeo al que hago referencia pues podéis usar todas las características de las que vamos a hablar si no pues no estarán disponibles y obviamente para crear proyectos con cesar 8.0 es necesario visual estudio 2019 en su versión como mínimo 16 3 o superior vale ya sabéis si tenéis visual estudio 2017 pues nada pues bueno pues ya sabéis de qué va un poco la película empezamos un poco con las nuevas características por la nueva característica es que hay una nueva sintaxis para definir rangos cesar y introduce una nueva forma de sintaxis para expresar rango de valores como podéis ver en esas imágenes se puede definir los rangos de esta forma por ejemplo quiero crear un rango que vaya de 1 a 3 pues como vemos en la imagen ponemos 1.3 pero también puede ser un rango que inicialice desde el principio de una raíz hasta el valor 5 o que empiecen el valor 3 de una raíz o una lista y vaya hasta el final vale se puede especificar sólo índice inicial o final para montar los rangos se puede usar el index para definir los rangos de inicio y final que es lo que os acabo de contar y también podemos poner un utilizando la propiedad index inicializar esos index y como podéis ver arriba y abajo serían crearíamos un rango en base a unas propiedades index que en este caso sería un índice un rango de valor inicial de 1 a 5 vale también se podría definir así los los rangos vamos a ver un ejemplo del uso de rangos que he creado como podéis ver aquí creamos un rango de 1 a 3 luego otra otra variable rango 2 con un valor de nada a 5 o sea de empezando en el inicio hasta 5 y un rango 3 empezando en el 3 hasta el final y bueno y aquí en el ejemplo que habéis visto por de definir rangos con el índice pongamos que tenemos un array que es donde está el ejemplo ya que tenemos un array que tiene su valor es 0 1 2 3 4 5 6 7 pues si obtuviéramos el array a través de el rango de la primera variable que sería del 1 a 3 nos devolvería pues el 0 1 y 2 vale que sería la primera posición segunda y tercera luego sí sí de ese mismo array obtuvieramos el rango 2 obtendríamos el 0 el 1 el 2 el 3 y el 4 o sea de la posición inicial a la quinta y si obtuvieramos a partir del rango 3 sería a partir de la posición tercera que sería el 2 hasta el final pues sería 2 3 4 5 6 y 7 vale eso nos nos facilita mucho pues obtener la obtención de rangos en listados y bueno en el último ejemplo que hemos puesto de la raíz rango índices como podéis ver pues ese sería del 1 al 5 con lo que tendría el 0 el 1 el 2 el 3 y el 4 pues así es como se usaría un ejemplo con rangos en cesar 8 otra característica tipo de referencia anulables esto intenta evitar un referenciante o no controlados para activarlos hay que poner esta línea en el csprod vale abres el csprod y pones nulable y enable vale así se activar ya a nivel de proyecto o también se puede activar a nivel de fichero a nivel de archivo con esos ejemplos que vienen en pues en pantalla poniendo el comodín este el nulable a disable si queremos quitarlo o nulable enable si queremos activarlo en esa clase en concreto vale bien miembros de su lectura o red o li se puede aplicar red o li a los miembros de una estructura como podemos ver aquí en el ejemplo que he creado ahí tenemos una estructura red o li ejemplo donde estamos creando un valor de número 1 y un valor de número 2 un 12 y luego una propiedad que sería la suma que sería número 1 y número 2 pues podemos crear miembros de solo lectura como podemos ver en mirando las flechas porque hemos hecho un over right del to string para sacar una cadena que sea número 1 más número 2 es la suma vale pues hemos podemos crear esa propiedad red o li tanto de la sobrecarga del to string como de la propiedad la suma que es la que suma las otras dos luego expresión es switch por la variable precede a la palabra reservada switch el orden diferente permite diferenciar la instrucción de la variable que es y dos puntos sustituye por el igual de la flechita como en las expresiones landa en caso de default se reemplaza por guión bajo ahora vamos a ver un ejemplo en la en la siguiente diapositiva los cuerpos son expresiones no instrucciones como sería un ejemplo de expresiones switch pues aquí lo tenemos tenemos un primero aunque no se vea lo de arriba eso es un enumerado es el enumerado de rainbow vale abajo en lo que hay abajo en el ejemplo de rainbow red orange pues es ese enumerado pues tenemos el luego una clase rbg color que nos da la el color del del arco iris dependiendo de lo que le pasamos por parámetro y luego el ejemplo del switch como podéis ver se le pasa a un método un enumerado rainbow y lo que hablábamos se le pone con el igual como una expresión landa y la expresión del switch vale como podéis ver el cuando es rainbow red se invoca a rgb color con esa cuando es rainbow orange pues otra y luego abajo del todo el default que sería en el switch de toda la vida en él cuando no se cumple alguna de las condiciones que se le pasa por el switch pues sería ese guión bajo que en este caso saltaría un throw no new exception para decir pues mira no encontrado la lo que me ha pasado como como enumerado no no está disponible en en el switch vale luego patrones de propiedad permite hallar la coincidencia con las propiedades del objeto examinado como podéis ver aquí pues otro ejemplo de un patrón de propiedad en este caso vemos un método en la cual se le pasa un adres y un precio y esto nos puede servir por ejemplo para buscar en un en un adres en este caso sería si os dais cuenta arriba tenemos una clase adres que simplemente tenemos el state podríamos tener obviamente más más propiedades pero para el ejemplo pues tenemos un adres que le pasas en lo que esión y como veis hay un método con una expresión landa en el cual le dices que evaluando location busca un patrón de propiedad que dependiendo del state aplique una una modificación a lo que yo le paso en el sale price el sale price sería el precio por ejemplo si vamos a calcular impuestos pues el precio de venta más un tanto por ciento dependiendo del estado en el que te encuentres o si no lo encuentra pues como hemos visto antes el guión bajo que sería el default que aplicaría un cero vale devolvería un cero porque no ha encontrado el patrón de de propiedad luego tenemos patrones tupla los patrones tupla permiten hacer cambios en función de varios valores expresados como una tupla aquí tenemos otro ejemplo que hemos desarrollado el piedra papel o tijera como podéis ver es una clase estática con un método estático en el cual se le pasa una cadena con el primer la primera mano contra la segunda mano vale y entonces como podéis ver es una tupla de primero segundo lo veis ahí en la primera presión landa donde pone primero segundo y en base a esos valores ejecuta el switch si primero vale la en la primera aquí si vemos aquí en la primera en la primera expresión lo que es piedra sería primero y lo que sería papel sería segundo vale evaluando si a mí me han pasado primero piedra y segundo papel devuelvo un papel gana si me pasan piedra primero y segundo tijera pues piedra gana pues así podemos hacer un una validación deba o sea un patrón de tupla que valide valores de pasados en una tupla de forma sencilla vale declaraciones using indica compilador que la variable que se declara tiene que eliminar esa final del ámbito aquí tenéis un ejemplo aquí se puede definir un using como una variable en este caso sería using bar file y te creas pues como en el ejemplo un string whiter de un texte y luego operas con ese file y donde viene la flecha morada sería donde se hace disposed del using es decir al acabar el ámbito de donde se ha instanciado o inicializado ese file de forma automática hace un disposed y libera la memoria de de por del se using vale ya sabéis que se pueden usar using de diferentes de diferentes formas cuál era la meta del método antigua por recordar que ponía es using y luego habría paréntesis declaraba la variable habrías habría llaves y lo que había dentro del ámbito de ese using era lo que luego hacía un disposo al llegar al final bueno esto es una nueva forma de declaraciones de using en el cual no tienes que estar pendiente de ese ámbito ahora funciones locales estáticas ahora puedes agregar el modificador estática a funciones locales pues como podéis ver ahí ahí tienes un una función una propiedad entera m vale que es una función local y accedes de forma estática al método at entonces haces le pasas al método at el left y el right en el cual hacer left y right una suma y devuelve el retun como se ve arriba vale entonces en este ejemplo contiene una función local estática puede ser estática porque no accede a las variables del ámbito luego secuencias asíncronas se pueden crear secuencias de forma asíncrona un método que devuelve una secuencia asíncrona tiene tres propiedades se declara con async devuelve un async en un enumerable en la interfaz con con los generics y el método contiene instrucciones chill return que devuelven métodos sucesivos de la secuencia asíncrona como podéis ver aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos un un método generar secuencia en el cual se le pasa un tipo entero a un async enumerable como como hemos dicho que tiene que tiene que generarse la firma y él ese método lo que va a hacer es durante 20 iteraciones va a hacer una pausa de 0,1 segundos pues en la secuencia vale y abajo podéis ver como viene ahí que se declara con async pues un public async de task porque no devuelve nada y llamar ejemplo y llamar ejemplo como es un async enumerable pues devuelve una wait del for each porque tiene que se tiene que parar con con ya sabéis a esperar que procese con el await y en el for each únicamente llama al generate sequence que se ha generado arriba vale luego uso combinado de null se añade el operador de asignación de uso combinado e interrogación e interrogación igual para asignar el valor de su operando derecho al operando izquierdo sólo si el operando izquierdo se evalúa como null pues es una nueva operación como podéis ver un ejemplo pues si pones numbers paréntesis paréntesis igual a new list pues sólo si el operando derecho o sea el valor del operando derecho al operando izquierdo sólo si se evalúa como null vale entonces bueno aquí tenéis el ejemplo aquí se declara una nueva lista aquí se añade al numbers un número se añade y si no es nulo y y aquí se añade otro si no es nulo vale entonces pues bueno es un nuevo atajo vale para de operadores pues para para hacernos la vida un poco más sencilla en todo eso luego en el string interpolation mejorado que significa que tú podías hacer un string interpolation en el cual tú ponías dólar para crear una cadena de interpolación poniendo el metiéndole variables dentro de la cadena pero a su vez también le podías poner un arroba para que separara entre líneas entonces antes el orden de los tokens tenía que ser dólar arroba vale pero ahora puede ser arroba dólar o dólar arroba vale puedes ponerlo indistintamente para para pues eso pues pues para usarlo vale no no tiene más y bueno hasta aquí un poco las todas las novedades hay alguna más que 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 bueno la dejado un poco fuera porque tenía un poco más de de miga y no quería hacer un vídeo muy largo pero yo creo que con esto ya más o menos tenéis la idea de todas las características nuevas que trae y bueno y empezar a usarlas que es lo que hace falta pues nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego